¡SUSCRÍBETE! ¡Ey! ¡Buenísimas a todos, gente! ¡Saluditos a todos y a todas! ¡Madre mía! ¿Sabéis dónde estamos? ¡Mirad! ¡Qué chulísimo! ¡Se avecina Halloween, chicos! ¡Sí, chicas! ¡Se avecina Halloween! ¡Y viene el terror! ¡Viene el terror! ¡Mirad la muñeca! ¡La muñeca! ¡Luz verde, luz roja! ¡Anda! ¡Te voy a dar luz morada! ¡Te voy a dar luz morada! Bueno, gente, pues nada, estamos en World Defensers. ¡Cuidadito! ¡Mirad qué castillo de la calabaza! ¡Da terror, eh! ¡Ojito! Pues nada, gente, tenemos unos codiguitos. Unos codiguitos que nos van a dar gemas y moneditas. Así que, antes de todo, gente, pegarle un pedazo de like, que es gratis. ¡Suscribiros al canal, que también es gratis! Y seguirme a mi cuenta de Roblox, que también es gratis, para jugar en los directitos. Bueno, todo gratis, todo gratis, hasta los códigos. Así que nada, gente, vamos a ir a por los códigos. ¡Mirad qué jueguecito más chulísimo, eh! Y la música no la tengo puesta, pero es de terror, es de terror. Y nada, vamos a ir... Bueno, aquí la gente está cogiendo compras y le está tocando cositas. ¿Qué me toca a mí? ¡A clic para abrir la caja! A ver... ¿Por qué no puedo...? Le intento dar clic, le intento dar... ¡Uy! ¿Qué he hecho? No sé lo que he hecho. No sé lo que he hecho, chicos. No sé qué es lo que pasa. Caja, caja, caja. No sé, le intento dar clic, pero no me hace nada. A lo mejor es porque hay cola. A ver... No, no sé, no sé. La gente está ahí esperando, pero esto no funciona, no funciona. Bueno, gente, vamos a ir a por los códigos. Y mirad, tenemos 100 monedas y 10 demás, ¿vale? Así que nada, vamos a ver cuántos nos van a dar estos códigos. Así que vamos a ir a por el primero. Lo primerísimo de todo, aquí a la izquierda, ¿vale? Abajo. Codes. Le pinchamos. Le damos ahora mismito. Vale. Y aquí vamos a poner el primer codiguito. Os digo cuál es. ¡Ojo! Y el primer codiguito es SkidDoll21. ¡Uy! ¡SkidGAME! ¡Mira el juego del calamar! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¿Vale? Todo en mayúsculas. Y nada, y 21, ¿vale? SkidDoll21. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar 200 gemazas. Tenemos 10. Nos vamos a poner 210 gemitas. Muy ricas. Así que... Le voy a dar SkidDoll21 en 3, 2, 1. ¡Vamos a ver! Vale, bien. No nos han timado. 200 gemazas. Y vamos a ir a por el siguiente. A ver si no nos timan. No nos timan. Vamos allá. Y aquí el siguiente. 125... Simplemente. Código muy fácil. ¿Vale? Código muy fácil. 125K. Y nada, esto nos va a dar 100 moneditas. Bien. Nos ponemos en 200. Así que... Le canjeamos en 3, 2, 1. 125K. A ver, ojo. Vale, 200. Bien, bien, bien. Y nos queda el último codiguito. Que nos va a dar también moneditas. Ojito. Y el último código. Ahí está. 100K. ¿Vale? 100K. Que nos va a dar 10 coins. 10 moneditas. 100K. ¿Vale? 100K. La K en mayúsculas. ¿Vale? Así que nada. Le vamos a dar... Y nada. Otras 100 moneditas. Nos ponemos en 300 moneditas. Muy ricas. Lo canjeamos. ¡Ojo! Vale. Perfecto. 300 moneditas. 200 diamantes. Iba a decir. Gemas. Bueno. No están mal los 3 códigos, gente. Así que nada. Yo no sé por qué esta caja no la puede abrir. No la puede abrir nadie. ¿Por qué no la podemos abrir? Queremos abrirla. Queremos abrirla. Bueno, nada, gente. Pues estos han sido los códigos. Mirad. Una nave espacial. Fantasmas. Está chulo, ¿eh? Está chulo, ¿eh? Está chulo el mapa. Se la han currado para Halloween esta gente de Defenser Code. O sea, perdón. De Defenser The World. Defenser, perdón. ¿Vale? Mirar el castillo. Aquí la gente está como intentando entrar, pero no puede, ¿no? ¡Eh! Selecciona la opción. Regular mode. ¡Uy! Duos solos. Solos. Me uno aquí. Estoy entrando. Solo. No sé qué ha pasado. Aquí la gente está esperando mucho, chicos. La coincidencia comienza en cero segundos. Estoy transportándome. Tres horas después. Bueno, gente. Estoy en el juego. Madre mía. Tengo que colocar unas torres para defender de los muertos vivientes. Puede ser. Y creo que estoy jugando solo. Así que nada. Creo que voy a morir. Voy a probar este jueguecito porque tiene muy buena pinta. Y nada, gente. Nos vemos en los directitos. Muchas gracias por el apoyo que dais. Me lo paso muy bien con vosotros. Y hoy en los vídeos no ha venido nadie. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estáis de fin de semana o qué? ¡Hala! Falta grave. Bueno, bueno, gente. Os dejo. Un saludito a todos. Os quiero un montón. Y os digo adiós. Adiós. Adiós.